Buen día para el grado 11. Recuerden que empezamos segundo periodo. Los temas que vamos a trabajar en este periodo son muy sencillos. Ustedes ya lo han practicado en ellos y todo. Entonces, a continuación le voy a colocar, recuerdo que es la semana 11 y está la clase número 1. Y le voy a colocar los temas en los cuales vamos a desarrollar. Muy sencillos, traten de trabajar en casa, si tienen alguna duda me la hacen saber. El primer tema debe ser muy sencillo, ahorita que empecemos a darte cuenta. Entonces, cálculo 2, semana 11, clase 1. Y le voy a colocar los temas a continuación. Los temas que vamos a trabajar en este periodo. Los temas que está realizando en este periodo. Teores más que está hago ahora. Teores más recomendaciones. los números racionales como una razón como un cociente como esa parte decimal los números racionales y propiedades de las operaciones alimentarias estos son los temas que vamos a desarrollar este periodo y en la clase de hoy vamos a trabajar sobre el teorema de Pitágoras ustedes ya lo conocen que a partir de un triángulo rectángulo podemos calcular cualquiera de esos tres lados pero esa es la clase de hoy muy sencillita y eso recuerden que los ejemplos la parte teórica que les trae el tablero ustedes deben de traspasarla a sus cuadernos deben escribir en sus cuadernos la teoría los ejemplos los ejercicios los talleres cuando tengan alguna duda pues me la hacen saber colocar un mensaje por la plataforma y eso el primero el primero pues teorema de Pitágoras sabemos que Pitágoras filósofo matemático griego más o menos para el año 6 antes de Cristo confirmó este teorema y gracias a él podemos en un triángulo rectángulo calcular cualquiera de esos tres lados ya sea la hipotenusa o sea cualquiera de los dos catetos el opuesto o el adyacente al ángulo ustedes pueden jugar un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo ustedes saben que uno de esos ángulos es de 90 grados ¿sí? encontramos el ángulo el ángulo alfa ya sabemos que la hipotenusa en muchos libros encontramos como C otros como H bueno ustedes encontramos uno de los catetos lado A y el B recuerden que los lados siempre los vamos a adicionar con letras minúsculas y en los vértices ¿sí? que forman el triángulo los vamos a dar con letras mayúsculas ¿sí? el triángulo ABC bueno ¿en qué consiste el teorema de Pitágoras? ustedes ya conocen el concepto y yo creo que están muy relacionados con él ¿sí? el teorema de Pitágoras nos dice esta esta diagonal ¿sí? el lado mayor C nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de sus cuadrados de los lados ¿sí? A cuadrado más B cuadrado esencia esencia es la fórmula que determina el teorema de Pitágoras ¿sí? muy sencillito entonces tenemos que algo que no podemos olvidar es cómo despejar cuando vamos a hallar alguno de los lados con esto con esto vamos a hallar la hipotenusa que es esta C si yo quiero expresarla de otra manera para hallar en la totalidad C digo C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada y con esto hallamos la hipotenusa si yo voy a capturar cualquiera de los lados sea el lado el B A si hablamos del ángulo pues el lado el lado A es el opuesto al ángulo y si hablamos del lado B es el lado adyacente al ángulo si yo vaya A entonces acá vamos a despegarlo para que les quede todo clarito que van a tener problemas que confundieron escribimos la primera fórmula y vamos a despegar A entonces este B que está sumando lo pasamos a los dos temas lo está C cuadrada menos B cuadrada es igual a cuadrada y si quieres dejarlo solamente la A A es igual entre a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada ¿sí? y aquí tenemos que despejar el lado A y si hablamos del lado B es lo mismo C cuadrada igual A cuadrada más B cuadrada voy a despejar B entonces ya sabéis este A está sumando pasa los dos temas al estar C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada si voy a dejar la B sola ya sabéis le sacamos la raíz cuadrada a los términos del otro extremo y de esa onda igual a B y aquí ya tenemos como hallar A como hallar B como hallar C muy sencillito el terreno de Pitágoras después vamos a hacer una serie de problemas ya de pronto hacemos la aplicación de una sombra de un edificio de un árbol pero en sí siempre vamos a trazar el triángulo rectángulo y luego vamos a calcular cualquiera de los lados que nos indique ya sea la hipotenusa ya sea el A vuelve entonces ya sabe esto lo que quedamos en el cuadrado voy a hacerle un ejemplo donde vamos a hallar los tres lados siempre tener la calculadora a la mano mientras que el profesor no le diga que no la debe usar usted puede usarlo entonces voy a borrar para hacer los ejemplos ejemplos entonces tenemos un triángulo rectángulo o esa usted allá si lo va a hacer con su reglito ¿listo? tenemos la mano ¿listo? entonces nos piensen y nos dicen que este vale cuatro metros este lado y este vale ocho metros y nos piensen muy facilito yo creo que cuando se clave este tema le queda súper fácil entonces colocamos la fórmula que ya conocemos ¿sí? y procedemos a reemplazar los valores en la fórmula C cuadrado ¿cuánto vale A? este es A y este es B este vale cuatro metros al cuadrado más 8 metros al cuadrado 6 cuadrados 4 por 4 16 metro al cuadrado no viene la unidad hay veces hay veces se molestan porque uno les baja pero si ustedes escriben la M no sé de qué están hablando y si las unidades fueran diferentes entonces yo puedo decir que son diferentes y el ejercicio va a quedar más en algo tan sencillo es siempre colocar la unidad más 8 por 8 64 M cuadrado C cuadrado sumamos las dos 64 más 16 80 M cuadrado si vaya a C que debo hacerlo le saco la raíz a 80 metros cuadrados C es igual entonces utilizamos la calculadora raíz de 80 8.94 metros que ya esté cuadrado sobre el cuadrado acá siempre escribí la unidad no otra vez que hemos olvidado cuando usted se olvidó entonces no tiene que colocarle 5 no tiene que colocarle 4 3, 5 porque son cosas que no le pueden olvidar entonces es muy sencillito para que ustedes vean como se ayose aparte siempre de un triángulo rectángulo si listo vamos a hacer otro ejemplo entonces acá como vemos tenemos la hipotenusa 9 metros el cateto adyacente al ángulo 5 metros y acá el cateto opuesto al ángulo es el lado que vamos a calcular es lo mismo escribimos la fórmula A cuadrado más B cuadrado como nos pide A despejemos A de una vez entonces C cuadrado menos B cuadrado igual A cuadrado y ahora reemplazamos ¿cuánto vale C? 9 entonces 9 metros al cuadrado menos B cuánto vale 5 5 metros al cuadrado y esto es igual A cuadrado 9 por 9 81 metros cuadrados menos 5 por 5 25 metros cuadrados igual A cuadrado ¿ok? y hacemos la resta 81 menos 25 siempre tenemos la tranquilidad de no ir a mi boca 81 en la 25 56 56 metros cuadrados nos vale A cuadrado vamos a ir a solita entonces le damos la escuadra a 56 metros cuadrados ¿cuánto nos va a dar? entonces 56 6 cuadrados de 56 7.48 menos ¿sí? es algo muy sencillito muy sencillito aunque creo que pues todos los de 11 van a caer una buena nota en este primer tema sea con estos ejercicios así o sea en forma de problemas vamos a hacer otro ejemplo y vamos a calcular ahora B acá vale 12 metros aquí vale 8 metros y nos piden B ¿sí? digamos que esto es C y esto es A y esto es B entonces escribimos C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado vaya al B paso A a restar al otro extremo ¿sí? es igual a B cuadrado y empezamos a regresar ¿cuánto vale ese 12? 12 metros al cuadrado menos ¿cuánto vale A? 8 metros al cuadrado y esto es igual a B cuadrado 12 por 12 144 metros cuadrados menos 8 por 8 64 metros cuadrados igual a B cuadrado ¿sí? hacemos una resta 144 menos 64 144 menos 64 80 80 metros cuadrados igual a B cuadrado vamos a bajar B solita raíz cuadrada de 80 metros cuadrados y le sacamos la raíz cuadrada de 80 raíz cuadrada de 80 8.94 metros y empezamos la unidad entonces yo creo que este teorema de Tales como ya se ha tratado de no vino muy sencillito su aplicación como calcular cualquiera de esos tres lados ¿sí? hipotenusa o cualquiera de esos catetos o lados ¿sí? entonces lo único que tenemos que tener es cuidado a no escribir un número mal a no oprimir mal la calculadora que no que fuera calculadora pero uno de igual manera cada uno que la está manipulando entonces el error parte de uno ¿sí? a donde podemos equivocarnos ¿sí? hay veces nos dan esto vamos a dar las protenuses que aquí nos dan 400 centímetros y aquí nos dan 600 aquí nos dan 6 metros no vamos a colocar en la fórmula metros con centímetros ustedes saben que no ya ustedes saben que o los dos están en metros o los dos están en centímetros entonces ya sabemos que 400 centímetros son 4 metros pero ahora sí ya que los dos lados están en metros ahí se aplican la fórmula a cuadrado más b cuadrado 13 cuadrados igual ¿cuánto vale a? 4 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado 6 cuadrados 4 por 4 6 metros al cuadrado 6 por 6 36 metros cuadrados 6 cuadrados igual 16 más 36 52 metros cuadrados 6 igual a raíz de 52 metros cuadrados 6 igual ya estamos a raíz de 52 7.21 7.21 7.21 metros 7.21 metros 7.21 metros ya saben estos ejemplos los pasan al cuaderno los miran y pueden darse cuenta que es muy sencillo muy fácil entonces espero que les haya quedado claro el tema y pues de todo modo les de un taller de una serie de ejercicios sencillitos para que ustedes trabajen en ellos o esperamos la segunda clase y le coloco ya con otros triángulos en forma de problema de todo modo ustedes estarán mirando la plataforma y estarán de cuenta que deben de hacer bueno les tengan un feliz día trabajen juiciosos y pues que la pasen bien se cuidan